y traigo este tema que está hablando mucho en twitter recuerda a don gamer el que hace unos días tuvo su pelea con los streamers que lo hacían menos bueno el día de hoy una ex novia fernanda se llama acaba de poner este hilo en twitter sobre supuesto abuso, no puedo decir la palabra y vamos a, se los voy a tener aquí para que lo vean más o menos y este es el perfil de twitter, tiene la interacción tiene 32 mil likes, 500 retweets y 235 tweets citados hola, vengan a vernos como sufría abuso, chantajes, manipulación de parte de Dominic Luna del Don Gamer, soy su ex novia, mantuve una relación sentimental durante 10 meses con Don Gamer MC perfecto, aquí básicamente yo comencé a hablar con él el febrero del año pasado y todo bien, el nicho, él y hablábamos de exparejas y amigos o de repente hacíamos comentarios, tengo muchas detrás de mi y así que échale ganas y pues el nicho, solo eso es ese cuando iniciamos a hablar me gusta, todavía me gustas mucho tú me gustas más, te quiero fe y luego aquí hoy capturas de se mandan fotos lo que me gusta qué bonita, suerte de su vuelta mañana que te vaya muy bien, mañana también ok, pues capturas de la pantalla ok después ocurrió el viaje de morcillo con Luis y sus amigos en ese tiempo se supone que estábamos tratando de hacer tener una relación formal a pesar de la distancia en el estado de, ya que él es del estado de México y yo soy del norte del país foto que me mandó en el viaje hacia el morcillo que fue una foto de Don Gamer no sé cuál está cierta o cuál es la mentira solo es la versión de Fernanda vamos a ver qué dice cómo me dice el tiempo cuál es la verdadera y conformable después de eso comenzó a convencerme de comprar un vuelo para ir a verlo yo sola siendo menor de edad en ese tiempo tenía 16 años y a la ciudad de México siendo que yo jamás he viajado sola más que con mis papás o ya sea familiar aquí una llamada con Don Gamer efectivamente es Don y ella Don Gamer MC decía que me terminaría si no iba a verlo que quizás no lo mandaba suficiente para tener el valor de tomar un vuelo cabe aclarar que él no se ofreció de doyerme en los gastos yo en ningún momento tenía ningún tipo de ingresos como para hacer ese gasto al pasar unas semanas vendí mi cámara que me regalaron el cumpleaños hace algunos años atrás para conseguir el dinero y poder pagar parte del vuelo cuando conseguí el dinero se lo transferí a Don Gamer para que comprara el vuelo ya que a palabras de él más yo nunca podría hacer nada bien entonces él lo compró en la madrugada tomé el vuelo en la ciudad de México siendo menor y sin un adulto presente básicamente creo que aquí fue culpa de la herrina porque no se puede tomar vuelos si es de menor edad al menos de que tenga un adulto presente exactamente cuando llegué al aeropuerto CMX no fue a recibirme parte de mi familia me iba allá entonces pasaron a buscarme asustados más pone ya que había viajado sin un adulto recibí múltiples llamadas de Don y siempre me tomara un número a su casa mencionaba que su familia me recibiera en su casa yo esperando desde el día antes básicamente no llegó a casa de Don llegó a casa de su papá es lo que explico aquí cuando llegué a su familia no estaba enterada de mi existencia su papá preguntó quién era yo y le comenté que era la novia de su hijo Dominic en este paréntesis declaró que Don le había dicho a su papá que yo era una fan loca que fue a verlo su papá sorprendido de lo que él le dije anteriormente pasó a dejarnos a una plaza cercana ya que no había comido nada aún desde el día anterior ok no le dijeron de comer a su familia no había comido entonces fue a comer llegué a CDMX ordenadamente a las 11 12 pm no me pidió disculpas por decirle que su papá que yo era una fan y que tratará de arreglar eso dice me había comentado que en la casa de uno de sus amigos estaría sola y que podíamos estar ahí platicando caminando unos 20 minutos hasta llegar a la casa de su amigo él tenía llaves y entramos en ese momento mis papás llamaron para él cómo estaba yo hablamos con mis papás y cuando finalizó la llamada yo estaba incómoda de hablar con él prácticamente era un desconocido no lo había visto en persona y sigue hablamos de Dios por mensaje o llamada pero no era lo mismo minutos después de tratar de besar me quité varias veces tratando de sacarle plática para que dejara de hacerlo a paso minutos comenzó ok hacerlo de nuevo y cansándome moví me quitó ok no puedo leerlo y trató de convencierme de subir al cuarto continuó convenciéndome de subir al cuarto yo cuando me quité la blusa de nuevo subimos nos quedamos platicando unos minutos después de comenzó a tratar de besarme de nuevo que yo no me resistía él me preguntó que si yo quería hacerlo y yo estaba indecisa de decirle que no que no teníamos tiempo que su opinión nos estaba esperando y que cualquier excusa que yo ocurriera era ignorar cualquier cosa que le dijera y seguía besándome sin importar de que yo siguiera hablando traté de quitarme él más fuerte que yo después de comenzó a quitarme la ropa de nuevo y yo seguía resistiéndome en el cuarto cuando estábamos lleno de estaba lleno de cosas traía una cama pequeña estábamos ahí acostados era parte aproximadamente de las 2 o 3 de la tarde y ahí fui cuando consiguió ok yo estaba asustado ahí como siempre y como alguien que decía quererme hacía estas cosas de las cuales no estaba segura ya había pasado varias veces en lo que me insistía para hacerlo el llamada o videollamada varias veces se enojaba porque le decía que no tenía ganas aquí está la combinación la tenía literal se cumplió lo que dije en la noche ayer la amado te dije que entremos en un mod porque te apuesto que lo que quieras es que mañana vas a salir con una mamada ah y por más que mejoraste no se cumplió bueno continuó siguiéndome ahí lo de ustedes comentó que no traía protección entonces le dije que era mejor que no lo hiciéramos que no sentía a gusto que yo quería irme el que él no le importó y estuviese en mí y ya contando toda mi fuerza lo pude quitar era más grande que yo físicamente trataba de incluso se frustraba porque yo me resistía porque no yo quería irme y esperaba que alguien marcar o mandar un mensaje para poder quitarlo ok abro un paréntesis como muchos dijeron que era falso publicar los vouchers del vuelo ok aquí publico los vouchers de vuelo ok de Ciudad de México Chihuahua Chihuahua es norte del país los vuelos en Molaris está bien bueno claramente no tengo fotos donde me está pero si no podía sacarme de encima voy a poner a grabar en ese momento esto ocurrió tres veces tres veces abusó pasaban horas sufrimiento donde yo estaba su familia llamó preguntarme si habíamos comido como dije anteriormente su papá nos dejó en la plaza para ir a comer y donde me llevó a la casa de su amigo que mencioné pero este día que habíamos ido con su familia nos íbamos a estar buscando y lo llamaron de Nueva le dijo que estábamos en el cine y por eso no pudimos contestar ya le queríamos irme porque tenía hambre eran pasadas las cuatro o cinco de la tarde y le pedí que nos fuéramos tratamos de convencer quedarme para eso se cansó de lo que yo pidiera que nos fuéramos cuando él me había usado caminamos hasta una farmacia y tomamos una pastilla al día siguiente pasamos por comida y ni siquiera pude comer a pesar que no había comido en todo el día me tomé la pastilla con un refresco y caminamos hasta su casa por mis cosas ya que mi familia allá pasaría por mí bueno todo lo que me pasó el día nos vimos por primera vez a los días siguientes ya nos vimos ocurrió otra ocasión en la que me obligó ok esta vez se usó pasamos a los chantajes y me permitieron constantes que recibí cuando no quería hacerlo por la llamada se enojaba y dejaba de hablar en horas y se me tenía cortante no tengo tiempo para hablar contigo ahorita te hablo llegando no hables hablamos al rato ok aquí enseña mensajes de dos los mensajes recortados bueno para los que dicen que está chiquito yo cumplí 18 el 24 de junio y en los cumples de tivenia así que prácticamente ya tenemos la misma edad dejen de confiscarlo con su edad en febrero del año pasó su relación muy rara hablamos de vez en cuando aún así se le decía que mi mamá me comentó que sería concierto de mayores de edad de su amigo Dororo ese día me mandó alrededor de 50 videos y fotos ok están los videos y fotos en días anteriores me había estado entrando en llamadas de discord en la reserva de discord de unos amigos de unos amigos hablando de que esas llamadas me preguntó quien era de ciudad de mexico y estaba hablando de las chicas del servidor ok dice y a todo esto una chica me habló por discord le pregunté que dom había pasado y no me respondía nada de hecho comenzó a invadirme a decir que si seguía hablando de este tema tema no me va a hablar hola fer mensajes de dom y no ok mensajes de la de la amiga estoy bien como estás disculpa que te moleste pero hay un tema que bastante quiero hablar contigo ay no te preocupes dime muy bien gracias dime que pasa oh ya te imaginabas bueno primero tengo una pregunta eres novia de dom no si porque que paso hay gente algo malo que paso ya dime tengo curiosidad ok mensajes y le manda mensajes ok que paso que le hiciste domenique luna de que dime que hiciste de que amor ok vamos a hacer las mismas respuestas solo como se habló de la situación no me respondía nada a lo que había pasado ok que aquí me enseña la conversación también aquí ok para que la lean ok bueno pues obviamente negaba todo lo que pasaba y se burlaba de la situación y bueno aquí enseñan mensajes para que los lean ustedes y chat cero opinión y aquí dicen los mensajes y luego baja esa noche si tirase de la ventana del departamento en ese momento estaba con mis amigos así que tuve que mandarle mensaje Rodrigo de que lo vigilara ya que no quería que le pasara nada a domenique claramente él me hacía sentir culpable y le manda mensajes y videos hablo diciéndome que se mataría que la vida no tenía sentido sin mí que se aventaría de ese piso y él había tomado bastante ese día pero no justificación para chiantragame por algo que hizo y tiene culpa y volviendo a otra parte de la historia supongo que queda claro que era una manipuladora cuando enteré clases presenciales aquí en mi ciudad en una parte de la escuela me había llamado todos los días que hacía pasarle por las niñas de mi clase para que supervisaran que no hablara con los hombres que me hizo salirme del grupo de whatsapp y a mis amigos amigos de clase que me hacían videollamadas todos los días en clase de receso mensajes de un amigo en todos el tiempo diciendo que me cuidara entraba a sus streams que preguntaba que había hecho yo en clase y a pesar de la distancia me convenció de quedarme sola en recesos para hablar de él y obligarme constantemente a mandar fotos mías y ropa interior fotos todo el día todo mi día de mi familia para comprobar que estaba con ellos de los lugares que me iba que no valía verga que nadie me quería como nunca que no que era tan bonita y que igual no servía para nada mi amigo llegó al punto de pasarle su cuenta de facebook para que viera que yo no había borrado mensajes y así como no ver que yo le decía la verdad igual la veía toda más igual y la veía toda en conversión de mi perspectiva porque tenía casi todas las cuentas de mis redes sociales message, esther y discord esto fue en noviembre de 2021 listo eso fue todo lo de Dom Gamer básicamente pero falta otro más contexto chat contexto lo estuve contando en todo el stream pero yo quería contarlo rápido güey porque no quiero no quiero no quiero nada de de chistes o que se tome como juego falta la versión de Dom no se entiende nada falta la versión de Dom Gamer quiero que quede claro eso que falta la versión de Dom Gamer solo quiero que esté en modo serio porque quería contarlo rápido por eso no en el chat ningún comentario nada quería hacerlo bien y rápido güey ahora que ya acabe ese tema güey contexto resumido bueno vamos al contexto rápido básicamente básicamente lo que era aquí era básicamente lo que era aquí era una relación tóxica y que llegó a pasar eso me acuerdo de la picha ropa atrás la ropa atrás está limpia güey y llegó a pasar eso ya se nos conté ustedes opinen falta la versión de Dom repito cabrón leí todo rápido porque no quería problemas con nada güey y ya chas lo que voy a hacer es voy a pagar Humberto Taboada o sea básicamente este lo acusan de abuso ajá y pasó eso que no se puede confiar nadie lo que usan de pues abuso ajá y eso directo grabado como es directo grabado si yo estoy aquí güey o sea soy yo güey me melas no puedo hacer chistes de eso hasta que acabe el tema güey parvadea sí llevo aquí estímulos en stream más o menos es que inició stream y conté todo güey conté todo de volar un ping pong güey o y o y Gracias.